¡No, no! Yo sé lo que lo hicieron, mi madre, mi hermana, mi hermana, yo sé lo que no le pudiste dar todo en la vida, pero él se amaba. Sin prima, yo siento bien de haberlo seguido, y yo me siento bien de haber escuchado sus amigos y haber enseñado a él a ver el significado de la palabra de los hermanos, familia y familia, permanece en ella. Yo espero que cada uno de ustedes se ha salvado a nuestras familias, principalmente a nuestras familias y a nuestras familias. ¡No, no, no! Vamos a bailar con la gente, y un partido de la gente. Yo quisiera que ya yo pasaba por eso, que tengo que tener cuentas, que tengo que tener valor hasta que me hicieron adelante. Yo estoy sola, y en mi corazón, que yo tengo aquí, y yo, con este campo, yo me marqué, mi nombre de espalda, y ahí estoy por ahí, y en mi corazón lo por siempre. Gracias. Gracias.